Mi maestro, el pulpo. Recuerdo el día que comenzó todo. Recuerdo ver esta cosa extraña. Muchos comparan los pulpos con alienígenas, pero lo extraño es que cuanto más te acercas a ellos, más notas los similares que son a nosotros, en muchos sentidos. Es difícil de explicar, pero a veces tienes un presentimiento. Y sabes que esta criatura tiene algo muy especial. Puedes aprender mucho. Y yo necesitaba un gran cambio en mi vida. Y la única forma de lograrlo, era estando con ella, en el océano. Y luego tuve una idea alocada. Y si voy todos los días. Pero hay un límite que no puedes cruzar. Comienzas a pensar en tu propia vulnerabilidad. Y te preocupas por tu familia, o tu hijo, o tú mismo. Nunca había sido muy apegado a los animales, pero aquella vez supe que algo en mí estaba sucediendo. Yo estaba cambiando. Y que mi relación con la gente, con los humanos, estaba evolucionando. Lo que aquella criatura me enseñó, fue a sentirme parte de este lugar, de este planeta, y no un visitante. Aquello marcó una enorme diferencia en mi vida. Mi maestro, el pulpo. ¿Ahora como ha yan어�al? Si yo ha conva. Mi maestro, el pulpo. Aquí 귀여uco. No más, mamá. Empieza a anthemas todas. Lo que te perdona. Cziehiko se lie el pulpo. Gracias.